Seguro que has escuchado muchas veces que los Mini son divertidísimos de conducir. Hoy te lo voy a confirmar con esta versión de altas prestaciones, la Cooper S, un auténtico titán en cualquier zona de curvas. Además, voy a aprovechar esta videoprueba para contarte las mejoras establecidas en las variantes de 3 y 5 puertas, así como en la Cabrio. Son sutiles pero muy acertadas. Bajo mi punto de vista, esta carrocería es la más bonita de todas. No en vano es la que más se acerca al modelo original. No obstante, curiosamente, los Mini más demandados son los Countryman y 5 puertas. Por lo que se ve, lo que más pesa es la parte práctica. Debemos fijarnos en los nuevos faros delanteros que estrenan firma luminosa en forma de círculo y que también pueden incluir opcionalmente iluminación matricial mediante diodos luminosos. También son nuevos los pilotos traseros, que lucen la bandera británica Union Jack. Otras novedades son el actualizado logo de Mini y nuevos juegos de llantas de aleación, como estas de 18 pulgadas. No lo es, pero es un coche de apenas 3,85 metros de longitud. Sus 211 litros valen para maletas de viaje o varias mochilas. Si necesitas más espacio de carga, tendrás que abatir los asientos o de cantarte por el Mini 5 puertas. Las plazas delanteras sorprenden por el espacio disponible, hasta el punto de que parece que estamos sentados en un coche mucho más grande. Detrás solo hay dos asientos y tienen muy poco espacio. Así que, si dos adultos pasan mucho tiempo en ellos, acabarán con agujetas. Aunque es un coche caro, la dotación de serie es suficiente. Al fin y al cabo, incluye el climatizador automático Bizona y el control dinámico de la conducción Mini Driving Modes, con tres programas, Green, Mid y Sport. Esta unidad luce el paquete opcional John Cooper Works. Incluye volante específico, Sport de trasero, entre otros componentes. Supone un desembolso de casi 3.500 euros, pero al coche le aporta una imagen deportiva muy seductora. Lo primero que hay que destacar en este punto es que el sistema multimedia no solo es compatible con Apple CarPlay, sino también con Android Auto. De serie, la pantalla es de 6,5 pulgadas, aunque puede crecer hasta las 8,8 pulgadas pagando un sobreprecio. El monitor más grande incluye manejo táctil, lo que facilita claramente su uso. No especialmente porque hay que recharse bastante para acceder al habitáculo. Además, la suspensión, que puede ser adaptativa, tiene un carácter firme. De todas formas, estamos ante un coche con el que se obtienen unas sensaciones dinámicas fantásticas. El motor de gasolina turboalimentado de 2 litros y 192 caballos empuja de forma brutal. Además, toda esa caballería se gestiona perfectamente gracias al control electrónico del diferencial delantero. Cabe señalar que en el programa Sport, la fantástica caja manual de 6 velocidades hace automáticamente la maniobra punta-tacón al bajar de marcha. Mucho no, muchísimo. Con un ligero movimiento del volante, el coche cambia de trayectoria de forma rapidísima, con una eficacia verdaderamente alta. Lo vas a gozar en cualquier tramo de curvas, pero es que además este coche presenta un aplomo perfecto en vías de primer orden, con lo cual te puedes ir de viaje con él sin ningún problema. El Mini Cooper S3 Puertas homologa 6,4 litros cada 100 kilómetros. En esta videoproba estamos marcando unos 7,5. Una cifra nada exagerada teniendo en cuenta que este coche es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,8 segundos. Esta variante tiene un precio de 29.200 euros. Sí, es verdad, no es una tarifa nada baja, pero a cambio te vas a llevar un coche divertido, ágil y bastante exclusivo. Este vehículo lo tiene todo en el apartado dinámico y es muy bonito ese conductor. Además, si lo tienes que vender en unos años, se deprecia muy poco. Si tengo que citar algún punto negativo, pues tengo que comentar que las plazas traseras son poco prácticas, al igual que el maletero. Además, es un vehículo caro. No obstante, si me preguntas si tendría este coche en mi garaje, contestaría con un sí rotundo. A buen entendedor, pocas palabras bastan.